Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender a nombrar los dedos de la mano. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Y esto ha sido todo. Antes de irme quiero mandar saludos. Mando un saludo a Esteban, Miriam, Emanuel y Zoe, hijos de Josef y Sara. ¡Hello! Os mando un abrazo enorme. Y otro saludo para Fátima de la Rosa, que me escribe desde Perú. ¡Hello! Muchas gracias por tu mail. No te olvides darle al like y suscribirte a mi canal. Con ese pequeño gesto haces que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como tú. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye, bye!